Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a simplificar esta expresión que contiene un montón de potencias de 2, aquí aparece una potencia de 4 y aquí incluso un número decimal vamos a ver que esta expresión que se ve muy complicada se puede reducir hasta algo bastante simple en primer lugar lo que vamos a hacer es este punto 5 convertirlo a una fracción 0.5 es lo mismo que un medio y también este 4 lo vamos a convertir a una potencia de 2, porque vemos que la mayoría son potencias de 2, así que el 4 lo convertimos a potencia de 2, entonces ponemos en lugar del punto 5 un medio y en lugar del 4 un 2 al cuadrado ese sería el primer paso, ahora el siguiente paso convertimos este un medio también a una potencia de 2, se puede hacer muy sencillamente poniéndolo como 2 elevado a menos 1 y aquí aplicamos leyes de exponentes 2 a la n por 2 a la 3 n los exponentes se suman así que nos va a quedar 2 a la 4 n aquí abajo ya puse el 2 a la menos 1 que es este un medio esta parte quedó igual y aquí tenemos 2 al cuadrado que es el 4 2 al cuadrado elevado a n más 1 entonces como tenemos un exponente y todo esto elevado a otro exponente los exponentes se multiplican 2 por n queda 2 n y 2 por 1 queda 2 lo siguiente que vamos a hacer aquí es realizar la multiplicación recordemos que los exponentes se suman aunque en este caso se van a restar porque este es un menos 1 entonces nos va a quedar de esta forma 2 a la 3 n más 1 más 2 al 4 n esto quedó igual pero aquí vamos restando 2 a la 3 n más 1 menos 1 queda 2 a la 3 n y 2 a la 2 n más 2 menos 1 ahora lo que vamos a hacer es fijarnos que todas estas potencias de 2 contienen a n pero no todos los coeficientes son iguales vamos a tomar el menor coeficiente y vamos a factorizar esa potencia de 2 o sea nos vamos a quedar con el 2 a la n que es el menor de todos estos n y vamos a factorizar 2 elevado a 2 n tanto arriba como abajo entonces nos va a quedar de esta forma 2 elevado a 2 n por 2 a la n más 1 podemos comprobar que esto es exactamente lo mismo que esto porque sumamos los exponentes y nos va a quedar 3 n más 1 que es lo que teníamos y lo mismo aquí nos va a quedar 2 a la 2 n porque si lo sumamos nos quedaría el 2 a la 4 n lo mismo hacemos en la parte de abajo factorizamos un 2 a la 2 n y entonces nos queda 2 a la n más 2 también podemos comprobar que aquí nos va a quedar el 2 a la 3 n si sumamos los exponentes y aquí si sumamos los exponentes recordemos que este 2 tiene un exponente 1 así que nos quedaría 2 n más 1 que es lo que teníamos aquí ahora este 2 a la 2 n que está aquí multiplicando y este que está dividiendo se pueden cancelar y ya tenemos una expresión más simple que todavía se puede simplificar más si factorizamos un poco más vamos a factorizar un 2 a la n en la parte de arriba y vamos a obtener lo siguiente 2 a la n multiplica a 2 si se fijan esto es lo mismo que 2 a la n más 1 y aquí tenemos más 2 a la n si sumamos los exponentes tenemos el 2 a la 2 n que teníamos aquí así que hicimos la factorización bien y esta factorización nos sirvió porque este 2 más 2 n es lo mismo que tenemos aquí abajo 2 n más 2 la suma está en otro orden pero recuerden que no importa el orden en el que sumamos así que esto es exactamente lo mismo que esto y los podemos cancelar y nos quedamos simplemente con 2 elevado a la n y de esa forma hemos simplificado esta expresión que era muy compleja a esta sencilla potencia de 2 eso sería todo si tienen alguna duda sobre este ejercicio o sobre algún otro ejercicio de matemáticas no duden en ponerlo ahí en los comentarios y yo les contestaré en cuanto me sea posible también les pido que me apoyen dándome un like y suscribiéndose a mi canal para que mi canal siga creciendo y para ello seguir subiendo más vídeos como estos y compartan mis vídeos con sus amigos para que mi canal vaya siendo más más conocido más conocido